¡Peace Messengers! Soy Andrés Paez y los estaré acompañando mañana en la Muestra Cultural de Cierre de Semestre gracias a la invitación del Bienestar Universitario. No se lo pierdan, habrá muy buena música y excelentes sorpresas para todos. ¡Allá volvemos! Hola amigos del Poli, somos Domino Saints y mañana vamos a estar acompañándolos a ustedes en la Muestra Cultural de Cierre de Semestre. Queremos darles gracias al Bienestar Universitario por la invitación, pendientes al concierto mañana, no se lo pierdan que va a estar buenísimo, va a haber mucha buena música y muchas sorpresas para todos ustedes. ¡Un abrazo! ¡Los vemos allá! ¡Chao! Hola amigos del Poli, mi nombre es Alicia Vitti y los estaré acompañando mañana en la Muestra Cultural de Cierre de Cierre de Semestre gracias a la invitación de Bienestar Universitario. No se lo pueden perder porque habrá muy buena música y excelentes sorpresas para todos ustedes.